Nosotros ya tengamos en cuenta que hay una nueva comisión directiva hace un mes y viene habiendo un proceso de organización desde abajo que bueno, ustedes han reflejado lo que fue toda la pelea para poder tener elecciones limpias y sí, sigue habiendo una docencia que se suma a las asambleas y que también en las recorridas de escuelas que hacemos viene muy preocupada por la situación de la educación pública en general y particularmente las condiciones salariales y laborales. ¿Qué se determinó este sábado, profesor? Bueno, en primer lugar se hizo un análisis pormenorizado de la oferta y se ha resuelto por unanimidad que es completamente insuficiente por las necesidades que hay por el crecimiento de la inflación y porque los salarios siguen estando bajo la línea de pobreza y no se llega a fin de mes. Pero digo pormenorizadamente porque por un lado el gobierno en la reunión paritaria que fue de la compañera Mercedes Sosa, Secretaria General, y el compañero Juan Carlos Córdoba, Secretaria Junto, ofrecieron algo que al otro día ya ofrecieron otra cosa. Esto también fue parte del análisis de rechazar esos métodos, por un lado de imposición que tiene el gobierno y por otro lado de hacer un ofrecimiento un día y cambiar las condiciones al otro día. Ahora, ¿qué impacto tiene ese cambio que decide dar el gobierno? Del 10 al 15%, bueno, fuera del bono de contingencia, denominado así, que se les ha abonado, entiendo, previo al Día del Trabajador. ¿Pero qué impacto tiene de un 10 al 15%? Sí, el gobierno cambia de un 10 al 15%, pero además los 5.000 pesos que iban a un código que está por fuera del salario básico, el 1.390, lo redujo a 2.500. Ahora bien, eso desanuncia como 15%, y lo que dice el gobierno, un 35% acumulado durante los tres primeros meses, no es un porcentaje que impacte realmente en el salario conjunto. ¿Por qué? Porque es un porcentaje que lo calculan sobre una parte de nuestro salario, que es el básico, que es una parte que tenemos uno de los básicos más bajos del país. Entonces, el gobierno ahí está publicitando un porcentaje para la opinión pública como que estaríamos empatando, superando la inflación acumulada, pero en realidad, sobre el total de nuestro salario de bolsillo, ese 15% nos llega a equivaler a un 9%. Eso es parte del análisis que se hizo en la Asamblea, y por eso también una de las resoluciones fue al conformar una mesa técnico-salarial para analizar el conjunto de la propuesta de lo que se viene haciendo antes de asumida esta comisión, porque los porcentajes que se han anunciado antes, como el 10% para febrero o el 10% para marzo, tampoco son... No se calcula sobre el total de nuestro salario de bolsillo. Entonces, se presenta ante la sociedad un porcentaje que no es tal. Por eso, el salario, tanto de los docentes como también de los estatales, sigue perdiendo con respecto a la inflación y se sigue alejando de la canasta básica total que marca la línea de pobreza, que hoy está cerca de 190.000 pesos. Y un salario, un cargo de 15 horas de un preceptor sin antigüedad, que es el salario, lo que se llama el cargo testigo, que es el que se usa para las discusiones paritarias, apenas llega de bolsillo a 107.000 pesos. Estamos muy rezagados con respecto a la canasta familiar. Claro. Ahora, Andrés, buen día. Andrés Mendieta lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Por qué el 15% y no el 16% o el 14%? ¿Hay alguna fundamentación en por qué el ofrecimiento es del 15%? Mire, usted sabe que este gobierno, con respecto a las paritarias, tiene una metodología de que fundamentación no fundamenta nada y más bien busca imponer lo que se quiere. Nosotros somos una conducción que estamos hace un mes recién y justamente hoy estamos publicando una carta a la sociedad que después se la estaremos enviando. Hoy va a haber cartelazos en distintas escuelas, que es una de las resoluciones de la Asamblea. Y estamos marcando cómo a un mes de asumido hay una serie de cosas que venimos denunciando. Un aspecto es la salarial, otro aspecto es las condiciones laborales que se vienen avanzando en formas de contratación cada vez más precarias, que afectan la estabilidad laboral. Otro problema muy grave es la infraestructura escolar. Hemos estado acompañando como gremio el reclamo de la Comunidad Comercial 2 de Palpalá, de la Técnica 1 de Palpalá. Hay situaciones muy graves en cuanto al edilicio, muy riesgosas para la seguridad de toda la comunidad educativa. Y otros reclamos en el resto de la provincia, como en San Pedro, en Maimará. También el problema de las licencias, del trato en reconocimientos médicos. Bueno, una serie de problemas que afectan al conjunto de la educación pública. Con respecto a los porcentajes, como trataba de explicar al principio, el gobierno publicita números, porcentajes, porque según ellos, o por un lado empatan el índice de inflación, por eso ponen esos porcentajes, y por otro dicen que están equiparando la paritaria nacional, que entre paréntesis, la paritaria nacional también ha dejado un salario inicial muy bajo con respecto a la ganasta básica. El problema de los porcentajes, por eso tratamos de explicar a la sociedad, que no sea el problema de nuestro salarial, pero no sea el problema de la educación de conjunto, es que no se calculan sobre el total del salario. Entonces, si yo quiero comparar cómo crecen los salarios con respecto a cómo crecen los precios y la inflación, por parte de las autoridades, porque si yo, supóngase, tengo un salario de 100, 100 pesos, pero el aumento me lo calculás sobre 25 pesos, voy a estar perdiendo mucho más con inflación de lo que el gobierno dice. Ahora, le preguntaba esto, Andrés, porque me imagino que cuando ustedes se sentaron con el gobierno, el gobierno le dijo, le dijo, mire, la situación económica financiera de la provincia es tal, tenemos tantas deudas, tenemos tantos compromisos, razón por la cual llegamos a este número, a este 15%, pero no hubo ninguna explicación de ninguna naturaleza? No, el gobierno lo que dice es que con esos porcentajes cumple con lo que la paritaria nacional plantea. Nosotros, tanto la compañía Mercedes Sosa como la compañía Juan Carlos Córdoba han planteado este análisis de los números sobre cómo el ofrecido no está calculado sobre el total de nuestro salario, los números de cómo viene creciendo la inflación, que además está creciendo por encima de la media nacional, que ya es alta la inflación nacional, pero los tres meses los datos de la DIPEC están por encima de la inflación de la media nacional. Hemos planteado también el rezago que viene teniendo nuestro salario, no solo en estos meses, sino también de años anteriores, y lo lejos que está el salario con respecto a la conasta básica familiar. Claro. Esos son los cálculos que hacemos nosotros, están en función de la realidad que viven los trabajadores, docentes en este caso, pero que también la sufren los demás trabajadores, de que se ve que la plata alcanza cada vez menos y no se llega a fin de mes. Tal cual. Ahora, cartelazo para esta semana, visibilizar este aspecto. Es una semana particular, porque además el domingo hay elecciones, o sea, ¿y tienen pensado otra asamblea o más medidas en los próximos días o reuniones con los otros gremios? Sí, en la asamblea se resolvió cartelazos el día de hoy y el día viernes. Vamos a poner fecha a una conferencia de prensa de acuerdo a cuando sea el mejor momento para poder anunciar todas estas cuestiones que estábamos un poco explicando en la entrevista. Y también quedó planteado poder coordinar y un planteo a todos los gremios de la necesidad de ir a un encuentro plenarios de trabajadores para ir pensando medidas de fuerza en conjunto y en unidad porque es una realidad que sufrimos todos los trabajadores y las trabajadoras este ajuste sobre las condiciones de vida y los salarios.